A continuación, el saludo de la Ministra de la Mujer, Marcela Guaita, a las madres peruanas por su día. Queridas madres del Perú, este domingo le rendimos homenaje al amor más grande, al que es capaz de vencer todos los obstáculos para sacar adelante a sus hijos e hijos. En tus manos, mamá, está el futuro de nuestro país, y por eso te damos las gracias. Gracias por cuidar y educar a las nuevas generaciones del Perú. Gracias porque eres tú quien tiene la capacidad de transformar a nuestra sociedad con tu impotable capacidad de entrega y cariño. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, envío un abrazo cariñoso a todas y cada una de las mamás peruanas, a quienes reitero mi firme compromiso de avanzar hacia un país más igualitario, más justo y mejor. ¡Feliz día, mamá! 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 ¡Feliz día, mamá!